¡Yepa! ¿Cómo estamos, socias? Hace poco me vi la película Porco Horror, es un peliculón, os lo recomiendo 100% Y, bueno, básicamente trata de un cerdo que vuela por el aire, es aviador Y, bueno, no os voy a hacer spoiler, pero es preciosa, es espectacular Dije, bueno, pues yo quiero un juego de aviones Me metí en Instant Gaming y busqué, pues, juegos de aviones Y me salió el Il... Il 2 Ustormic Desert Wings Tubrog ¿Qué pasa? Que cuando me lo fui a comprar, me dije, hostia, esto es tope de caro, vamos a ir a uno más añejo, ¿no? ¿Ostormic? ¿Esturmovic? Pues es que el nombre es complicado de la hostia Cliffs of Dover, ¿vale? Que es del 2011, dije, bueno, antes de nada, antes de comprarme uno, me aseguro, a ver, no vaya a ser que mi PC explote, ¿no? Fui a la página Can You Run It y vi que el juego no lo podía correr Dije, pero si esto es del 2011, tío, no sé qué ingenieros de la NASA programaron el juego Me busqué uno más viejo, luego seguí buscando y vi el más viejo El Il 2, el normal, el vanilla, el más añejo, 2006 Dije, bueno, esto no tiene buena pinta, pero a la vez sí Vamos a irnos en Steam y bueno, pues aquí lo tenéis Como podéis ver ya, pues esto como que chirría un poco Como que petardea Podéis ver aquí la fuente que utiliza, que dices, hostia, stand by B Bueno, empieza ya con la música para meterte en situación Tanto es, tanto, tanto te meten en situación que tengo que bajarle Porque es que apenas se me escucha No, no, el master volume no Vale, le hemos quitado la música ¡Wow! ¿Qué era eso? Bueno, podemos ver aquí distintos aviones, ¿vale? Quiero que recordéis que todo esto es por la pipada de Porco Rosso, ¿vale? La película de los aviones del cerdo Vale, no podemos quitarle esta cámara, estamos en el avión Retake el breakness Tiro de automático, ya, ya Hemos puesto tiro de automático, vamos a arrancar A ver, pulso todos los botones ¿Estáis oyendo que estoy...? Vale, lo acabo de activar Bien Vale Podemos ¡Eh, eh, eh! Hostia, hostia, ha show root ya, eh Retiramos F, boost, web Vamos a intentar Enderezarlo Giramos un poco Flaps combat Esto empieza ya Vamos a enderezarlo Y vamos a salir volando, ¿eh, mi gente? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto tendría que ya... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hemos conseguido ya flotar O sea, despegar Podemos ver ahí que están los enemigos ¡Ay, ay, ay, ay! El control es un poco nefasto Más bien yo que control fatal Vamos a intentar apuntar Acuérdense de todo esto por poco roso ¿Vale? Y vamos a dar el botón de disparar Bueno, más bien no sé cuál es Ahí nos acaban de informar Vale, ¿qué cojones? La helice, tío ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón? Búscalo, búscalo por el teclado Que nos pegamos aquí en tiro ¡No, no, no! El mapa no Estamos cayendo Aquí va el botón Ahora, ahora nos ha entendido Ahora nos ha entendido No, no Nos ha entendido, tío No, vamos a hacer Vamos Pero es que es como Como que estoy planeando Pero no arranca el motor Engine starting Estamos flotando Vamos allá Retomamos, retomamos, retomamos ¡Qué guapo! Vale Nos tiré en su cola Vamos para allá El botón de disparar Tampoco sé cuál es, ¿eh? Otra vez el mapa No quiero mapa ¿Estoy cayendo? ¿Estoy cayendo? ¿Lo estoy cayendo? Joder, que sí estoy cayendo ¡Aaah! Así que Y así es como pasamos de los aviones A Risk of Rain 2 Risk of Rain 2 es un juego Podría ser Uno de mis juegos favoritos Ahora mismo en Steam Porque es que te lo juro Que le estoy dando un vicio Tremendo Vamos a ver así De forma muy resumida De qué va el juego, ¿vale? Os voy a enseñar los personajes Que tengo desbloqueados Vamos a darle a un jugador Y vamos allá Venga, vamos a empezar con el comando Podéis ver Se empieza ya a destajo, ¿vale? Empiezas aquí Aterrizas Sales de la cápsula Vamos a ver el personaje comando, ¿vale? Que es el más easy No es que sea fácil Es complejo también A su vez Pero digamos que es como Si empiezas Pues no te va a resultar muy extraño De jugar, ¿vale? Tenemos la voltereta, ¿vale? Que como podéis ver Tiene cooldown El disparo normal es este Luego tienes el disparo secundario, ¿vale? Que también tiene cooldown Todas las habilidades en sí Tienen cooldown Excepto el disparo El disparo normal, ¿vale? Podéis ver que van saliendo enemigos ¿Qué pasa? Que los enemigos Os van a ir dando dinero, ¿vale? Y con el dinero Podéis ir comprando pasivas Que vuestro personaje irá cambiando Vale, básicamente Lo que me acabo de hacer ahora Es inmortal O sea, es lo guapo que tiene el juego Y se pueden hacer Un juego de combinaciones Vais a acabar Que vais a tener Robots que luchan por vosotros Desaparece Eso es El crítico, chaval Dagas O sea, cambia totalmente El estudio del juego Lo he puesto en fácil Por eso no sale mucha gente ¿Vale? Ahora Para enseñar más que nada El personaje, ¿vale? Esta es otra habilidad que tiene ¿Vale? Que es como una ráfaga de disparos Que los deja Medio atolondrados Luego el disparo ese de precisión Que va bien para disparar lejos ¿Vale? Esto en sí serían los enemigos ¿Vale? Pero hay un montonazo Un montonazo de mierda ¿Vale? Por ejemplo Cuando mueren Sale un hielo Como podéis ver El estilo Es El estilo visual En sí El arte del juego Es o te gusta O no te gusta ¿Vale? Vamos a ir haciendo así Chaval Vamos agarrando un poquito de orito Este tiene el crítico aquí arriba Así que si le metes bien Easy one Vamos a ver A la cazadora Creo que se llama Es una mujer No me acuerdo Creo que es la cazadora Que de este personaje Sí que no he visto nada ¿Vale? ¿Vale? Parece ser que El disparo es automático Apunta directamente Hacia el bicho Luego tienes como un teleport Lo cual está guay Tiras como una especie de buggerán Que se va repitiendo en enemigos Parece un personaje bastante estático A no ser que A ver Si tiene como otro disparo ¡Oh! ¿Vale? Puedes disparar flechas Desde el cielo Está bastante guapo Vamos a hacer esto Se pueden hacer un huevo de combinaciones ¿Vale? Retar este Tiramos Esto de aquí Que también Esto está bien para cuando los enemigos Están agrupadetes Hacemos esto Hay daño por caída Y eso estaría guapo Para evitar el daño por caída Vamos así Subimos Y disparamos allí Nada más Nada más la cazadora Te da un huevo de movilidad Este personaje está chulísimo Muy guapo Lo acabo de ver hoy Porque ha habido una actualización Del aniversario Y creo que No sé si ya estaba O lo han metido La verdad es que Esto no sé lo que coño es Vamos a ver el personaje Puedes disparar Lo más rápido que puedas ¿Vale? Pero tienes 5 balas Entonces puedes hacer así Pero sus balas Se van a ir dispersando A ver para que lo podáis ver También tiene un machete Y puedo desaparecer Si salto en el aire Hará como un doble salto Lo cual Genera cosas guapísimas También tiene una pistola Una Maglum Que a la hora de recargar Si disparas Va a disparar Un disparo Que va a hacer muchísimo daño Y si lo matas directamente Su cooldown Lo vuelves a tener O sea Está muy chulo También tiene probabilidad De daño Por la espalda O sea Este personaje Es el asesino Por excelencia Y cada uno Pues tiene sus desbloqueos Vamos a ver que tal El anfitrión Han terminado el juego Increíble El anfitrión